Buenas, muchas chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Total War 3 Kingdoms Y en el capítulo de hoy, gente, seguimos con Sun Jian, el tigre de Jian Dong Cada vez lo pronuncio mejor Chicos, lo tenemos herido, ¿vale? Lo tenemos herido Cada vez voy haciéndome más con la interfaz, es lógico, ¿vale? Estos juegos tienen una interfaz súper compleja y súper densísima ¿Vale? Así que nos iremos haciendo con ella a lo largo de los capítulos, yo el primero Entonces, cositas que he visto, ¿vale? Aquí abajo, abajo del personaje, ¿vale? Pone resistencia Herido en batalla, un turno restante, ¿vale? Este personaje, recordáis que en la batalla del asedio fue herido Y entonces ahora, igual que pasaba en los Total War Warhammer Pues el personaje se va y vuelve al tiempo, ¿vale? Digo igual que los Warhammer porque son los que tengo más fresco y son los que más he jugado, ¿vale? Los otros también los he jugado, pero no los tengo tan frescos y están muy lejanos, ¿vale? Entonces, no los voy a poner como ejemplo porque no los recuerdo bien y no quiero meter la pata Entonces, ahora mismo estoy manejando al otro Que se llama este... Chen Pu ¿Vale? En el siguiente turno pues ya tendré este Vale, dos barritas que hay aquí a la izquierda, ¿vale? La primera es suministros militares Ahora mismo están en 100, es positivo y se ha alcanzado el máximo de capacidad Esto es una cosa como una especie de desgaste que se va produciendo cuando estás en territorio enemigo Cuando estás en territorio amigo te vas pertrechando Y cuando estás en territorio amigo te pertrechas Pertrechas, pertrechas Y cuando estás en territorio enemigo pues se reduce, no sé cómo decirlo ¿Vale? Efectivamente Sí, sí, ahora vamos al Mercadona que dice que no hay leche que vaya a la Mercadona Vale, y este dice punto de acción del ejército, ¿vale? Los puntos de acción representan el límite de movimiento de tu ejército Ahora mismo está vacío, ¿vale? Porque os acordáis que hicimos un movimiento desde aquí hasta aquí sin querer Pero bueno, ya que nos lo ha plantado Pues vamos a cruzar Esto es peligroso, ¿vale? Esto es peligroso porque esto es una ciudad pequeña No sé la cantidad de ejércitos que tendrá Entonces, para volverme para acá necesito ¿cuánto? Dos turnos Dos turnos Dos turnos En principio, uff Deberíamos irnos para el sur Claro, pero si me vengo aquí No sé qué enemigos me voy a encontrar por aquí por la izquierda Lo que pasa es que me da cosilla dejar este tan cerca ¿Estos quiénes son, tíos? Caimao No parece enemigos Este sí parece enemigo Yo creo que tenemos que ir aquí, tíos Pero es una ciudad pequeña, ¿eh? Lo mismo esta gente nos ponen en apuros, ¿eh? Venga, va Vamos a intentarlo Vale, vamos a intentarlo Vamos a pasar turno Porque no tenemos nada Bueno, ¿tengo dinero? No, no tengo dinero Vamos a pasar turno Vamos a ver qué pasa Uy, había entendido Paco Y pone pago ¿Vale? La G es un poco pequeña Propuesta diplomática Dash ¿Qué es lo que me pide? Opciones Negociación con Jiangsu Oportunista Arrogante Actitud positiva Y fuerza y amenaza Su fuerza comparada con lo tuyo es similar Bueno Dice Reconocer la legitimidad Apoyamos la pretensión al trono del emperador Jiangsu A cambio Recibiré un pago de Jiangsu De cantidad de mil y pico Vale ¿Quiere que reconozcamos la legitimidad? Esto es un problema Porque si luego lo quito Yo pierdo credibilidad Entonces Esta es la cosa Si además Esto es como un juego de trono Si tú reconoces la legitimidad de Jiangsu Que es este hombre Luego con otros Pues no me van a... ¿Vale? Podemos negociar el pago Aquí me... Ah, ¿esto qué es? Ventana informativa Para activar la informativa Tal, tal, tal Diplomacia Negociar Información sobre tu facción Acuerdos diplomáticos Tratados Mesa de negociación Y facciones conocidas ¿Vale? Ah, o sea Si voy pulsando esto Te va diciendo Hostia, que tiene un overlay por encima Que bueno, tío A ver Proponer trato Estamos dando La reconocer la legitimidad Y ellos me dan esto Vamos a pedir Más pasta Vamos a pedir más pasta Dos mil Y... No quieren Están negociando Pero tío Que de dos mil Coño No quiere A ver Entonces cancelamos ¿Qué facción es esta, tío? Venga, va Lo voy a aceptar Por la pasta Lo voy a aceptar Un conocimiento sólido Tal, tal, tal Vale, sí Vamos a ver lo que me pide Hostias La diplomacia te proporcionará Más herramientas Para defender tus intereses En tus tratos Con otras facciones No voy a cruzar del todo Voy a esperarme aquí Un segundito No puedo ver No puedo ver la otra orilla Me voy a meter en la boca En low, ¿verdad? ¿No puedo cruzar? Por cierto, este como va No es tan herido Y ahora de eso De entrar en batalla Resistencia Vale, o sea Que ahora mismo el general Ya está a tope, ¿no? Tiene una barra de vida O algo así No le veo la barra de vida Las unidades sí que se las veo Pero los generales no ¿Puedes cruzar? Embarca Vale, no me deja No me deja Porque tendré que hacerlo Dentro de un solo turno Seguramente, ¿a que sí? No sé por qué no me deja, ¿eh? No me queda movimiento No me queda movimiento Es aquí, ¿verdad? Vale Miedo me da, ¿eh? Miedo me da Vale, vamos a intentar Mejorar esta ciudad Ah, le queda todavía Un turno de mejora Le queda todavía Un turno de mejora Y aquí Aquí no Este mejorando Dos turnos de mejora Vale, venga, va Elección de reforma Pendiente La verdadera ambición No consiste en imitar Los grandes hechos Del pasado Hostia Sino en construir A partir de ellos Las reformas Renuevan las prácticas Las tácticas militares Las filosofías Las leyes Y las herramientas Hostia, qué guapo Eh, la verdad Vale En ocasiones se te pedirá Que desbloquees una reforma Para mejorar tu facción Esto puede incluir Campesinos, militares Noblezas, artesanos Reformas estratégicas También hará disponible Más niveles avanzados Eh, edificios para construir Y si le doy aquí A la información Vale, no me Reformas aquí arriba Reformas tecnológicas Vale Esto qué es Lo que ya tengo Eh, ¿puedes cerrar La mierda esa? Eso es, gracias Vamos a ver Filosofía y comercio Desbloquea unidades ¿Qué tengo? Supone que tengo un punto O algo así para gastar No sé dónde está hoy, eh Veo color azul Que tiene pinta de ser Filosofía y comercio Tiene pinta de ser Lo que pone arriba Reformas agrarias Eh, tres mil Decrecimiento de población Todos contados Toda la facción Estarra aumentará El crecimiento de la población Oye, pues esto me mola Esto está bloqueado Edificios necesarios Ah, amigo, vale Esto es Infraestructura y economía 10% de ingreso La industria 15% de ingreso El comercio Uff Vale, esto me interesa, eh Comisarios regionales Estarra aumentará La habilidad de los militares Y esto es Reformas de gobierno Registros de la tierra Y la población Estarra más acentra En impuestos más eficaces Y mayores ingresos Ingresos del campesinado Hostia, pues me mola esto Ingresos del campesinado Al principio Supongo que será más esto Expedir ¿Expedir? ¿Esto qué me da? Deporto de ingreso De todas las fuentes Hostia, pues esto Necesitamos más ingresos ¡Oh, qué guapo! Pero qué precioso juego este Pero es que madre mía Siguiente reforma Dentro de 5 turnos Vale Cerramos Hostia, qué guapo Guapísimo O sea El diseño artístico del juego Es guapísimo De los mejores Yo creo que de los mejores Yo creo de los mejores Se nota que han aprendido un montón Del Total War Warhammer Y está muy optimizado el juego Ojo Ya puedo subirlo Pueblo grande Tengo 4.000 ¿Eso qué es? Mejorar a muelle No, voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Click derecho Me dice Lo que me van a dar ¿No? Cuando mejora esto 4 prestigios 3.000 de capacidad de población 10 de capacidad de reserva Espacio de construcción 2 Y te da más guarnición Claro que esta mierda O bueno, te da algo de guarnición Ah, no, es este Estoy aquí Ah, te da exactamente la misma guarnición Te da 8 de prestigios 400.000 de capacidad de población 25 de ingresos campesinados 25% de ingresos de comercio Claro, claro, hay que hacer esto Uf, ingreso, ingreso por todos lados Sí, sí, sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Y por aquí? La musiquita, tío Qué buena es Me cago en la leche Estoy flipando con todo Mejorando, le queda un turno a esto, eh Vale A ver Canallita Eh, por cierto ¿Por qué tengo A Esther liderando Cuando es realmente Esther que debería moverse? Vale ¿Qué hay aquí? Uf, aserradero ¿Cómo que aserradero? Los podemos asediar Hasta reventar los vivos, ¿vale? Le conquistaría toda esta región Le conquistaría toda esta región, ¿no? Ahora vamos como Eh, a una Una edificación O sea, una fortaleza Por región ¿Puede ser? Lo que me flipa Es que conozcas todo el mapa De antemano, tío Me flipa muchísimo ¿Habéis visto los bordes Que son como negros? Dando un aspecto así como Intintado Está muy guay Está muy guay Vale Pasamos de turno Aquí, por cierto Deberíamos cambiar la actitud, ¿verdad? Los ejércitos están formados Por generales y sus séquitos Un séquito comprende Hasta seis unidades Y una vez que se recluta A un general Sus fieles seguidores Lo seguirán al campo de batalla Al servicio de tu causa Vale Aunque todas las unidades básicas Lo que pone en negrita Abajo, ¿vale? Que vosotros no lo vemos Porque estará yo encima Pero dice Aunque todas las unidades básicas Estén disponibles Para todos los generales El tipo de unidades avanzadas Que se pueden reclutar Dependerá del tipo Del general Y de las habilidades Que haya desbloqueado Vale El tipo de unidades avanzadas Bueno, bien Eh, a ver chicos Actitud Eh, me gustaría acampar aquí La verdad Los suministros van ahí bajando No, ahora mismo estamos En 1-1 Todavía me queda algo de movimiento Todavía me queda algo de movimiento Lo que pasa es que no me puedo meter ahí Vamos a esperarnos aquí ¿Podría darle ya? No, no he podido darle ya Pues no, no te metas No te metas No te metas Cancela Vale Eh Aquí está mejorando 4 Mejorando 1 Pasamos turno A ver si no me Propuesta diplomática Pago regular Realizaremos un pago Asiduo a Lingao Cantidad de 490 Duración durante 10 turnos Y me hace un pacto de no agresión Primero me hace un pacto de no agresión Con Liu Bao Eh, actitud negativa Noble muy rico Este 10 es un cabrón Rechazar A ver Vamos a negociar a la baja ¿Vale? Señor pacifista Por 2,60 Eh No No quieren Pues cancelar Rechazar ¿Te atreves a rechazarnos? Pues sí, un poco sí La verdad Oh, se pira Perfecto Porque atacamos al ejército Que se acaba de pirar Al principio Tus opciones diplomáticas En tus tratos Con otros señores De la guerra Estarán limitadas Pero a medida Que crezca tu poder Te tomarán Más en serio Y se te abrirán Otras nuevas Vale No es aconsejable Estar en guerra Con demasiadas facciones A la vez Sé consciente De cómo te pueden percibir Otras facciones Forja pactos de no agresión Y acuerdos comerciales Con facciones Con las que quieres Seguir viviendo en paz E intenta debilitar A tus enemigos Aislándolos diplomáticamente Vale Vamos a ver Pactos de no agresión Y acuerdos comerciales ¿Dónde están aquí Los pactos? Diplomacia Vale Con este hombre Vamos a hacer un pacto De no agresión Negociar Comercio y matrimonio Hostia tú Solicitar pago Hacer pago Guerra Declarar la guerra Ahora mismo estoy Este tío está En condición de aliado conmigo No Estos son los Aliados que tiene Ah no vale Aliados no tiene Socios comerciales Juansu Y guerras Está con los rebeliones De los turantes amarillos Y GY Tratados diplomáticos Pactos de no agresión Vamos a hacer un pacto de no agresión Con esta gente Vale Uff Eh Factores Menos 2,8 Esto es un resumen general De que el líder piensa Sobre el acuerdo A ver Vamos a intentarlo Y el tío nos dice Que paguemos Pagaremos A caimado cantidad De 700 y pico Factores positivos O sea Tengo que pagar eso Para que llegue a tal O sea Que si no llega a cero No lo acepta Vamos En negativo No lo acepta Si ha sido pago 400 No No quiere Apoyar la independencia De caimado Ofrecerle declarar la guerra Al maestro De este vasallo Con la condición De que declare la guerra A los antiguos amos Uff Intercambiar territorio Hostia Como han ampliado Diplomacia aquí ¿No? Eh Comerciar auxiliares Intercambia O regala auxiliares De personaje No Lanzar ultimátum No A ver Tengo dinero Tengo 3000 y pico Un pacto en agresión Venga va Venga va Es que en esa frontera Me mola quedarme Me mola quedarme tranquilote ¿Sabes? Me mola quedarme tranquilote Vale Aquí nos quedan 3 turnos Aquí ya he terminado La mejora ¿Vale? No hace falta 3000 Para la siguiente mejora Pero ¿Esto qué es? Eh Mejoras Campo de entrenamiento ¿Algligio para construir Un edificio? No quiero ¿Esto qué es? Correo postal No Habrá que ahorrar pasta Porque el campo de entrenamiento Que es lo que me da Más uno despliegue El sequito estacional 6.000 de crecimiento Más dos al rango inicial De todos los reclutas Reducción de costa De construcción de edificios Gubernamentales No me mola demasiado No me mola demasiado Vale Este le va a meter cera A este ¿Vale? Así lo cogemos aislado Que supongo que saldrá corriendo Porque si sale corriendo Es porque va a salir corriendo Más todavía Ah ¿No me deja pasar? Sí, sí me deja Sí me deja No me deja No me deja Eh No tengo movimiento suficiente Para entrar dentro De su rango de acción ¿Por qué me pone aquí un 1? Eh, comandancias ¿Esto qué es? El número de edificios Que se pueden construir En un asentamiento Depende de su tamaño Amplía las capitales De tu comandancia Para hacer sitio A más edificios Claro, pero esto Tengo que mejorar esto Y necesito 3.000 O sea, voy a esperar Un turno ¿Puede que me gane Con una emboscada Entre dos? Salgan estas tropas Creo que las tropas No pueden salir Estoy dentro del rango Estoy dentro del rango Voy a guardar Por si acaso Guardar Eh Guardar No me fío A ver si me la ven a alguien No suelo No suelo No suelo cargar A no ser que sea una cosa desastrosa ¿Vale? Propuesta diplomática Uh, Don Chuo El malo, tío Dice Dash Pagamos un subo 1.070 Pago regular Rehacen un pago regular De 500 Duración 10 turnos Comercio auxiliar Comercio tal Comercio tal Comercio tal Comercio tal Y tratado como un paz Nosotros Frenan la paz con nosotros Es un tirano cruel Evidentemente Vamos a rechazar Como Como campeones Este Vamos Esto era Lo que Él quería un pasallaje total ¿Vale? Pues básicamente Uh, están dando nuestro territorio Loco Se va a la otra ciudad ¿No? Vale Pues vamos a atacar al pueblo El tipo de terreno Por el que transita tu ejército Afecta a su velocidad de movimiento Y su cadena de suministros Planifica tus rutas con cuidado Para evitar un gasto innecesario De provisiones El tipo de terreno Que transita tu ejército Tiene diferentes efectos Por ejemplo Algunos terrenos serán mejores Para las emboscadas Mientras que otros Mejorarán tu cadena de suministros Vale, bien Eh Se nos está perdiendo El tema de los suministros militares Estamos perdiendo ¿Vale? Así que A ver Dice aquí Aprender Aprehender El futuro Un erudito se ha unido A tu facción Un erudito que se ha unido A tu facción Te pide una audiencia Con todo respeto y tacto Te explica que Aunque su anterior señor Carecía de dotes de liderazgo Poseía algunos avances Que hasta el momento Han eludido a tu facción Sugiere que hay muchas reformas valiosas Esperando a quien tenga El valor suficiente Para adoptarlas Y dice Ver en ti Dicho valor Le das las gracias Por su consejo Mientras piensas Que ideas Deberías impulsar Auxiliar obtenido Deberudito ¿Vale? 4 de sacacidad Más 10 experiencia El personaje De toda la facción ¿Vale? Guay Pues nada Vamos a intentar Atacar aquí No hay dos batallas iguales Sé flexible Y ten presente siempre Qué tácticas y unidades Son mejores para cada batalla Vale Con nuestras fuerzas superiores Nuestros consejeros Predicen una victoria Pírrica Bajas altas en ambos lados El líder de esta facción Y su granera Ofrecerán a aceptar La rendición Si hubieran superado Y la exigirán Si superan A su adversario Romper asedio Matar de hambre Ordena que se roterá El asentamiento Los defensores Sufrirán un desgaste de hambre Hasta el contador Llegué a cero Tú no hasta que los consumistas Se agosten Barricadas dos Tú no hasta la rendición ¿Puedo matar de hambre? ¿Podría aguantar yo? ¿O yo también voy a sufrir bajas? Porque claro Yo ahora tengo El tema de los suministros Voy a probar Cómo es el tema De matar de hambre ¿Vale? Voy a ir desgastándolos Vale Y yo creo que puedo reiniciar ¿Verdad? O sea puedo pasar turno Mejorando dos Si tus asentamientos Se desarrollan Comenzarán a atraer Más gente El crecimiento De la población Reforzará la economía Pero cuidado Con la expansión rápida Porque puede ocasionar Falta de alimentos Vale Aquí está bajando Un poco la población Tengo dinero Ahora de sobra Para mejorar esto A Ciudad pequeña Uf Me da una guarnición Ya de puta madre Son seis turnos Pero lo vamos a hacer 3000 Uf Que locurote Pero estamos ganando 1300 al turno Básicamente Así que muy bien Que por cierto No he visto la opción De saqueo En Warhammer Podrías venderte Un territorio enemigo Y saquear Y estabas ganando pasta Vale A ver ese a dónde va ¿Vale? Ese se nos ha metido ahí uno Y no sé a dónde va a ir El ministro Joan Jun Temeroso de la tiranía De Dong Zhuo Envía a su hija adoptiva A la capital Pretende que ella Sea la que destruya Relación entre Dong Zhuo Y su hijo adoptivo Lu Bu Joder Bien Vale Están sufriendo desgaste Sus tropas Y las mías Dos ejércitos adoptan Distintas actitudes Con diferentes fines La de marcha forzada Acelera su avance Y la de fortificación Le permite adoptar Una posición defensiva Vale Y esto A ver Espérate un momentito Dio Chang Ah vale Estos son Cosas diplomáticas Que han salido Vale Desarrollo de facción Emboscadas Emboscadas no tengo ¿Verdad? Emboscada enemiga Descubierta Sí, pero no está hablando De mí, ¿no? Vale Pues yo creo que vamos A pasar turno ¿Cuánto tengo? 2.900 Aquí está mejorando esto Aquí no puedo mejor ¿Esto qué es? Ah, aquí puedo Ah, pero no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vale, aquí igual Voy a construir algo De aquí que sea de economía Algo que sea de economía No sé el qué Pero algo que sea de economía Vale Pasamos otro turno Por cierto Ahora me estoy dando cuenta Que en el personaje mío Debajo tiene una barrita de vida Encima de la foto Y hay dos barritas de vida Una que está casi en rojo Que debe ser del general este Que se acaba de resucitar Por así decirlo ¿Veis? Y otra en verde Así que entiendo Que esos son los dos Barras de vida De los dos personajes Lo que pasa es que Aquí no se la veo La barra de vida En esta foto No sé por qué No sé por qué Vale Sangán ha declarado Rebelión a los turbantes amarillos Eh Guerra a rebelión De los turbantes amarillos Vale Vale, bien Me estoy quedando sin Subministros militares Creo que voy a empezar ya la guerra Si parece que una batalla Va a decidirse a tu favor Puedes poner al mando A uno de tus subordinados Para centrarte en cuestiones Más acuciantes Claro, esto es delegar Para que se haga automáticamente Pero yo la quiero jugar yo Exigir rendición Captura asentamiento de Andón Asentamiento ha capturado Oh Vale Se han rendido, tíos No ha habido necesidad de luchar Vale Eh Apoyo a facción 30 suministros militares Necesito suministros militares, tíos El de asentamiento se deslucida Vale, vale Otro territorio Amigo mío Vale Tu heroísmo aumenta Más 5 al heroísmo El heroísmo es el único recurso De esta facción Cada cual según sus capacidades Misión comenzada Eh Envía una tarea A cualquier personaje ¿Cómo? Para gestionar tus tareas Haz clic en el asentamiento Y después selecciona el botón Tarea de la izquierda del panel Asentamiento Tareas No posees la capital De esta comandancia Ah, vale Esto es una comandancia Y la capital Pues a saber cuál es Porque no se ve claramente, ¿no? O si se ve el borde Para mí no está claro Para mí no está claro O sea, si yo quiero ver este territorio Pero no me dice Cuál forma ¿Pero dice en algún lado? Badón Chansa No, pero estoy pasando por mis territorios Eh, a ver Lo de las tareas No posees la tal Aquí, tareas Puedes encomendar a los miembros De tu corte Misiones para la facción Analiza las disponibles Para ver dónde puedes mejorar Recaudación de impuestos 50 ingresos de capricionado Comandancia local 15 turnos Ah, vale Lu Zhu Dice Estad de distribución De la población Comandancia local Estad de distribución De ingresos de comercio A seda Y otras especias Sí, pero 75% Es que claro Yo no sé de dónde vienen mis ingresos ¿Cómo puedo ver? Esto es ahora aquí, ¿verdad? Tesoro Ingresos Comandancias Comercio Diplomacia Otro Gastos regulares Ingresos puntuales Militar O sea Mis ingresos vienen de comandancias Y otro ¿Qué es otro, tío? O sea ¿No me puedes poner otro, cabrón? Ah, bueno Porque vendrá de saqueos No Último turno No me deja pasar No me deja pasar, amigos ¿Esto qué es? Se necesita un rango de facción más alto Para influir en los impuestos de tu reino Mejora el propiedad Y subirá de rango Ah, vale De comandancia Supongo Pues si viene de comandancia Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a este segundo, tío Que hacía un 75% de ingresos de comercio La sede de otras especias Es que comercio no tengo, tío No, no, no Comercio no tengo Tiene que ser este Tiene que ser este Y en principio ¿El tesoro ahora va a subir o no? Ingresos ¿Ha subido? Yo creo que no, ¿eh? Aquí no tengo tareas No Puedo mostrar a los no disponibles Solo puedo hacer una tarea por turno Bueno ¿Esto qué es? Oculto entre el precioso valle Se encuentran las pilares de piedra y naturaleza virgen Qué guapo, tío Se ponen zonas de China reales Guapísimo Vale, esta gente aquí dentro Ahora se van a curar, ¿verdad? A tope Sin problema ninguno Si no tienen barra de vida Entiendo que están bien, ¿verdad? ¿Esto qué es? Disolver unidad Cambiar unidad Volver al asentamiento Actitud Nada Vale Y aquí ya me dice que puedo coger otro ¡Uf! A ver, ¿qué cogemos, tíos? Vale Esto era economía Recomendaciones de la administración pública Eh... Clic derecho para ver de qué va, ¿no? ¿O no? No, pero... Explícamelo ¿Te quieres quitar, coño? A ver, dice 10% de ingresos de todas las fuentes Yo esto lo veo de puta madre ¿Y esto qué es? Esta rama aumentará las habilidades militares Menos 8% de coste de reclutamiento Bueno Eso al final se puede volver también muy tocho, ¿eh? 10% de ingresos de la industria Eh... 15% de ingresos del comercio Es que no tengo comercio de aumento 3.000 de crecimiento de población Para que la ciudad crezca más rápido 1 de acuerdos comerciales disponibles Eh... 25 de influencia comercial Eh... De momento, ¿eh? Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Porque aquí, claro Aquí creo que desbloquearía 25% de coste de construcción Menos 25% de coste de construcción Y más 8 de suministros militares Que también puede venir bien Para aguantar más tiempo Forrajear Eh... Te, 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 te Eh... Esto... Necesito edificios para desbloquear esto Vale, vamos a hacer esto Vale, así tenemos una fonte de ingreso más... Más chachi, ¿vale? Que por cierto Ahora me lo pone ya ¿Cuánto es? Eh... 3.700 y pico Vale, ingresos regulares Uf, vale Vale, vamos a pasar turno Eh... Misiones 1 ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno Dar una tarea Que ya le he dado Por tanto, al pasar turno Completaré la tarea, ¿verdad? Por cierto, he visto una barra Como una barra de experiencia Arriba a la izquierda Roja Que se estaba poniendo amarilla Entiendo que eso es como La progresión de la... China cuenta con algunos De los mejores caminos del mundo Las principales rutas Atraviesan sus zonas centrales Y si las tomas Te moverás más rápido Vale Que coja los caminos, vamos Eh... Ha declarado la guerra A He Ji, ¿vale? Wow Ya está Vio una tarea Perfecto Tu heroísmo aumenta Más 5 al heroísmo Esto es el rango Esto es lo que quería decir Heroísmo Tigre durmiente Menos 1 al interior del heroísmo Menos 5 a satisfacción Un heroísmo elevado Proporciona a bonificación A la satisfacción Al reclutamiento Y al mantenimiento El heroísmo aumenta Si se pierden menos tropas Que el enemigo Cuando los líderes de facción Ganan duelos ¿Vale? O sea, esta es la moneda Que tienen esta gente Tenemos que acostumbrarnos Al tema del heroísmo, ¿no? Alcanza rango de facción Segundo marqués Segundo marqués entiendo que es este Tigre despertado Tigre durmiente Tigre furioso No, esto no es, tío Alcanza el rango de facción Segundo marqués Para subir de rango Debes ganar prestigios En tu territorio Para conseguirlo Construir edificios Emite reformas Y conquista tierra Vale, que sí Esto está claro Ah, vale Esto está dentro de otro menú Que tiene muchísimos menú El juego, ¿vale? Segundo marqués Salimos noble Rango obtenido al año 190 Rango actual ¿Vale? Segundo marqués Pues me da un montón de cosas más Ejército proporcionado a 23 Pacio de tal Proporcionado a tal Marqués, duque y rey Vale, y luego está el emperador Que está en las nubes Ahí como Vale, cerrar Eso está dentro de facción, ¿verdad? Corte, diplomacia A ver Destruir las siguientes facciones Nuestra dinastía se forjó en el fuego Los propios cielos la escogieron Y Liu pretende desafiar los cielos Vale, Huangsu ¿Dónde está? ¿Con el que me acabo de liar? No puede ser ¿Y Sai Max? Sí, tío No puede ser Sello imperial Estás espiando un gran ejército Delante de ti Que porta Las banderas de Liu Biao A medida que te vas acercando Te encuentras con un jinete Mi maestro Liu Biao Se ha enterado De que posees el sello imperial Debes devolvérselo al emperador De inmediato O te enfrentarás A una guerra Por tu robo Uno de tus generales Te informa sobre Huangsu Alguien que está dispuesto A ayudarte Si conservas el sello Vale, si damos el sello Auxiliar perdido Sello de jada imperial De la facción Sun Yang Relaciones diplomáticas Más 80 Con Liu Biao ¿Vale? Que Liu Biao Menos 33 Entonces es dip Su fuerza comparada Con la tuya Es similar O sea que no me da mucho miedo Y quedarte con el sello Según la historia Quedarte con el sello Según la historia Puede verse Como un pacto de traición Guerra declarada Su Yang y Liu Biao Y Relaciones diplomáticas Más 80 Con Yuan Shu Yuan Shu ¿Dónde está Yuan Shu? Está al norte Ah, es este Está al norte Loco Pues lo mismo Tenemos que rectificar Y ir para el norte Porque me van a reventar Me van a reventar Me va a quedar el sello O sea, si el sello Es el sello imperial Lo tengo yo Como que me da algo De legitimidad Tengo yo el sello imperial Por tanto No es un robo Es que es mío El destino Los dioses Lo que sea Vale Negaste saber nada del sello Pero no lograste convencerlos No había más que hablar Pues nada Sun Yang ha declarado la guerra A Liu Biao Vámonos para el norte Vámonos para el norte Vale, mi territorio Señálame ¿Estoy en mi territorio? Sí ¿Por qué me sale en rojo, tíos? ¿No voy a salirme en verde? Vale, ahora esta ciudad aquí Quieto Esta ciudad de aquí La tengo que mejorar ¿Esto qué? La serradero 800 Ok Para llegar hasta aquí ¿Cuánto tiempo de turno son? Tres turnazos Tres turnazos Se están curando, ¿no? Se están curando Suavemente Pero quizás sí que debería moverme Porque no le veo a esta gente Con ganas de venir para acá Y sin embargo esta gente Sí que puede empezar A venir para acá En rojo entiendo que son enemigos Es que tío Es que es una pasada Estamos en una condición diplomática Lamentable Vale, vamos a ver Si cogiéramos este camino para acá Podríamos cruzar el río por aquí No, por aquí no tiene pinta No sé por dónde podríamos cruzar ¿Hay algún punto en el que...? Por ahí hay un cruce Por ahí hay un cruce No, no Vámonos para acá Vámonos a mi casa Que en un momento dado ¡Cruza, cabrón! Gua, tío Cruzar un río Sigue siendo un turno completo, loco Hay que tener que coste un puente ahí o algo El problema es que para venir a defender Pues vas a un mierdote, ¿vale? Esto es una comand... ¿Esto qué es? Esto es un mierdote Imperio Han ¿Cómo que Imperio Han? Ah, vale, no Imperio Han se refiere a... ¿Reunir ejército? No, reunir ejército no Ciudad pequeña Vale, me está enseñando el territorio Vale Mina de hierro Y aserradero Aserradero es el mío Vale Madre mía La comandancia es esta, entonces Evidentemente van a venir a reventarme Mucha guerra Mucha guerra he hecho yo Mucha guerra he hecho yo Aquí le quedan tres turnos para mejorar Aquí le quedan... Aquí no le queda nada Pueblo grande Ya lo puedo mejorar Mejorar a ciudad pequeña Que ya se le pone Un poquito más de peñita ahí Buena, ¿no? ¿Esto qué es? Mejorar el muelle ¿Qué mejora me da? Teleproducción de alimento Pesca 70 de ingresos Comercio Reducción de coste de construcción Todo el edificio agrícola Menos 10% Vale, aquí puedo desbloquear Otra cosita Recordar impuestos rurales Tal y tal Estos son seis turnos Mejorando aquí, ¿no? Pero me puede venir bien Para fortalecerme un poquito Porque me da una cantidad De guarnición de la hostia, ¿vale? Así que lo voy a hacer Lo voy a hacer Me dará también más pasta, ¿no? Entiendo No veo que me dé más pasta 25% de ingresos De campesinado 25% de ingresos De comercio Comercio es lo que me gustaría Hacer a mí Vale, aquí Le quedan todavía Tres turnos para mejorar Vale, vamos a pasar el turno Mucha diplomacia, ¿eh? Menos mal que no me he ido, loco Te voy a reventar Te voy a reventar Destruido el rebelión De los turbantes amarillos Esta facción ha dejado de existir Por lo que hay guerreros menos En el campo de batalla de historia Puede que se han recordado O que el propio nombre Cague en el olvido Esta es la próxima El primer DLC Que va a salir Vale, esta es la mierdísima, ¿vale? No conoces este ejército Ni lo voy a conocer Encima no puede huir O sea que Vamos a por él Lo reventamos Vamos a jugar Vamos a jugar la batalla Por jugar algo, ¿vale? Esto estaría hechísimo Pero bueno, vamos a jugarla, ¿vale? En principio La filosofía de este juego Para mí Siempre es jugar Todas las batallas a mano, ¿vale? Excepto a no ser que sea Evidente, evidente, evidente Y tengamos muchísimas batallas Y entonces sí que la empiezo A automatizar, ¿vale? Pero en principio En principio Me gusta jugarlas todas Antes cuando atacaba la ciudad Y le he dado A exigir rendición Eso no era Jugar una batalla automáticamente Eso es directamente No jugar la batalla Amenazarles con nuestra fuerza Es como una tirada de dados Y si aceptan Pues no tienes que jugar la batalla Directamente se rinden, ¿vale? Vale Vamos a ver ¡Bosques! Pero si eso es un mierdote, tío ¿Y tengo caballería y todo? Nada Iniciamos batalla Abríos más Para encontrar al enemigo Eso es Para adelante todo el mundo Vamos Para acá Qué guapos los bosques Desafiando A este tío No Rechazar No, rechazar 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 Porque ese tío No sé cómo es cuerpo a cuerpo Contra generales Lo mismo sí que es bueno Pero A ver, pausa Pausa, coño Un segundo Joder Que me han cargado Y no Joder Grupo 1 Grupo 2 Vean A ver Cuidado desde arriba Grupo 1 Grupo 1 está aquí ¿A quién estáis reventando? Grupo 2 Que ataca aquí Grupo 1 ¿Tienes a alguien a la vista? ¿No tienes a nadie? Pues aquí también Quitamos el pause Vale, solamente hay un enemigo ahí, eh No veo a nadie más Eh, está aquí, está aquí, está aquí Grupo 2 Viene a por este Viene a por este ¿Vale? Eh, no te voy a estar en chulo, eh Ahí, ahí, ahí Los dos generales a por él Vale, vemos ahí una bandera huyendo de fondo A ver, vamos a mandar uno de caballería por estos Caballería Espérate, alabarderos No son caballería Me da paliza, colega Vale, iba a hacer la magia, pero ya la han pegado una opción Vale, vosotros Venga A por estos Ya está A por estos Cámara rápida Lo que podáis lo reventamos Ah, ya está, ya está, ya está Venga, ha muerto Listo Finalizar batalla, claro Para fácil Con el bosque un poquito coñazo Se puede poner, por cierto, las opciones O al menos en el Warhammer se podía Que el bosque no estuviera tan denso y tal Para que tú pudieras ver un poco mejor Porque, claro, la gracia de meterte en el bosque Es que el jugador no pueda ver bien Y le cueste manejar las tropas, ¿vale? Victoria decisiva Pues nada Han reventado Vale Eh... Suministros militares Reabastecimiento Reclutar Y se pira Pero le metemos ahora una segunda vez Y lo ultra reventamos, ¿no? ¿O qué? No vamos a dejar que se escape Hostia, no puedo Mmm... ¿Te puedes meter ahí? Marchar Medio de adentro Y que ya se vayan curando Por lo menos el general se vaya curando, ¿vale? Aunque... Ahí tengo un general jodido, ¿eh? Ah, no, ¿esto son los puntos de acción? Ah, no, pues entonces Estas barras de vida no son los puntos de acción O sea, no son la... No es la vida de los generales Pensaba yo que sí Y fijaos que no Ahora me pone suministros militares Y puntos de acción del ejército O sea, que es lo mismo Las dos barras que tengo aquí Pues entonces no hay forma De la barra de vida No hay forma de ver la barra de vida Matar Atributos Estadísticas Ejército A ver estadísticas Asistencia cuerpo a cuerpo Treinta Cinco poder cuerpo a cuerpo Y este Este es mucho más fuerte que este Este es mucho más fuerte Rasgos Venganza Lealtad Y paciencia Y dale con el escape Coño Vale Me gustaría irme para mi casa Un poquito Pero parece ser que va a estar complicado Aquí todavía quedan dos turnos Vamos a pasar Vamos a ver que no me ataque nadie Por favor Si no estoy viendo Teniendo que defender un asedio Vale Comerciados auxiliares Yanshu solicita intercambiar auxiliares Comerciantes Traten con un pacto de no agresión Fijaremos un pacto de no agresión Con Yanshu ¿Quién es Yanshu, tío? No me aclaro yo con Esta bandera ¿Son los de arriba? No, no son los de arriba Yanshu, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está Yanshu? Yanshu No Yanshu No, 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 no Esto no son Yanshu Este Ah, vale Este es Yanshu Me lo pone ¿Veis que me lo ilumina en el mapa? No me había dado cuenta, tío Me lo ilumina en el mapa, tío Propuesta diplomática Yanshu solicita intercambiar auxiliares Comerciantes Le doy un comerciante Simple influencia comercial Solo este personaje del primer ministro Desbloquea tarea mercados con excedente Más dos de sagacidad Y me hace un pacto de no agresión Quizá lo necesito ahora mismo, ¿verdad? Venga, va Complicado, ¿eh? Me puede traicionar aún así, ¿eh? O sea, esto es un mierdote Vale, este se pira para allá Debería reventar a toda esta gente El fuego arde con fuerza indiscriminada Pero no hay llama que dure para siempre Privada de aire Se ahoga Chisporrotea Y luego Se extingue El tirano Ha muerto Aún así En la oscuridad cenicienta Merodean los avariciosos Hostias Yo supongo que es un evento O sea, no es un evento Es que le han derrotado Un combate La caída del tirano El ministro Wang Yu Maquina el derrocamiento De Don Zuo Con la intención De dejar de sufrir De dejar de sufrir al tirano Dicen que el hijo adoptivo De Don Zuo Ha sido manipulado Para infringir el golpe de TAR Personaje asesinado O sea, ha sido asesinado Pero esto no es un evento Obligatorio de la campaña ¿Vale? O es que simplemente Lo han derrotado Y entonces por el juego Te dices Bueno, pues ahora Este tío ha muerto Y otro va a coger su poder ¿Vale? Que es lo chulo quizás Que es una historia interactiva La caída del tirano Vale Sucesión de la facción Don Zuo Sucede a Don Zuo Logrado por Dong Ming Ha llegado a sangre nueva Otra facción Con su esperanza Sueños e ideas ¿Vale? Hostia puta, tío Vale Por cierto ¿Por qué le veo este territorio? ¿Porque tengo un pacto Con el de puta madre? Ahora sí que se me ponen Las tierras así No entiendo por qué Todavía no le cojo El rollo Y tardaré Vale Como este sí que habrá Que reventarlo Ciudad pequeña Estoy por moverme para acá ¿Este qué es? Pueblo pequeño Buah, este lo reviento Pero cosa fina Esperaría quizás Un turno más Dentro de mis fronteras Para que estuviera La cosa mejor Vete para acá Vale Y ahora Emboscar Reclutamiento Reclutamiento Rebastecimiento activado Alcance de movimiento En campaña Movimiento en campaña Oculto hasta ser descubierto Iniciarse la batalla Vamos a poner una actitud Emboscar ¿Vale? Que guay Se pone ahí como Agachado en las sombras Alrededor Está guapo Vale Gestionar una comandancia Significa asegurarse De que hay suficientes Ingresos Alimentos Y reservas De alimentos Garantizar el orden Público E impulsar el crecimiento De la población Para que tu facción Prospere Debes equilibrar Todo esto Me estoy dando cuenta ¿Vale? Estoy cayendo Yo ahí sobre la marcha Voy cayendo en nuevos aspectos Y es que cuando yo selecciono Un pueblo ¿Vale? Igual que pasaba en otros juegos Aquí abajo Con el título en blanco Te salen los distintos zonas Ponía granja ganadera Y yo pensaba que era un edificio Claro, granja ganadera Pero es que Pulsa aquí Y te lleva aquí Por tanto, para saberlo Por ejemplo Esta es mi capital ¿Vale? La Casa del T Menester Menester De armadura Que no sé lo que es Y Puerto Comercial ¿Vale? Estos son los tres que forman Estos son los tres que forman Digamos Esta comandancia Tengo que reventarlos Tengo que reventarlos Y yo me estoy haciendo aquí con esto Y lo mismo La estoy cagando Porque esto Tengo que hacerme con mina de hierro Y con la ciudad pequeña Y aquí Tengo que hacerme con la granja Que claro Con esta gente Pues me llevo Regular Esto es un pueblo grande Lo mismo debería ir a reventar Aquellos tíos Es que claro Estoy unido por aquí Ahora mismo tengo Una ciudad Dentro de cada provincia Es un locurote Esto no es recomendable ¿Vale? Esto no es recomendable Pero bueno En principio En el arrozal este No debemos tener muchos problemas Lo que pasa es que La misma facción Vuelve a ser esta Y tal Entonces Me estoy arrepintiendo Me estoy arrepintiendo Y creo que voy a tirar para acá Para tener este territorio entero Voy a ir por la granjanadera De momento Aquí me van a dejar en paz Bastante ¿Vale? A ver Vente para acá Ah, te tienes que quitarla esto Vamos a poner actitud normal Vale, actitud normal Eso es Hostias Vas a tardar la hostia, ¿no? Sí, pero si pongo actitud marchar No se curan, ¿eh? Fatiga, batalla, cansancio Reclutamiento y reabastecimiento desactivado ¿Veis? No, o sea que Hay que ponerse Hay que ponerse esta actitud Para que vayan las tropas Poquito a poquito recuperándose ¿Veis que tienen el más arriba? Y este también se está curando Por cierto No sé cuánto le queda Es que no me lo dice, tío Total 8% actual Turnos Un turno por restablecer por completo Ah, vale O sea que si no te ponen nada Es que está restablecido por completo Y punto, ¿no? Lo han simplificado un poquito Vale, perfecto Aquí Mejorando 4 turnos Tengo cuánto dinero 4 mil y pico O sea que estoy bastante bien Mejorando un turno Venga, va Que vamos a Vamos a petarlo Vamos a petarlo Es normal La guerra por el espíritu de China Requerirá generales heroicos Que dirijan los ataques Que alegría Has tenido un niño Puedes reclutar generales Para reforzar tus ejércitos O atacar directamente al enemigo Se puede reclutar generales Desde tu familia La corte O la reserva de candidatos Los miembros de la familia No tendrán un coste adicional De mantenimiento Pero puede que no sea La opción más efectiva Vale Dice De noble cuna Sun Wei Padre Sun Yang Y madre Lady Wu Qué alegría Has tenido un niño O un hijo La sangre nueva Mantiene el linaje fuerte Pero también podría crear ceros Si otros hermanos Creen que amenaza su posición Joder, me ha hecho Juego de tronos totales Ha sido aquí ¿No? La capital Sí, vale Es normal Llevar un ejército Para un lado Y según lo que va pasando Sobre los turnos Te desplaza a los contrarios Vale O sea, eso de decir Voy aquí Y nada me mueve mi camino Eso normalmente Suele ser una decisión Errónea Porque lo mismo que va Son cinco turnos Y en esos cinco turnos Pasan muchísimas cosas Son muchos ejércitos Ciudades y facciones Moviéndose Entonces yo siempre recomiendo Que igual que hemos dicho Vamos para allá Y me he esperado ahí Vale Digo, vale Si no sucede nada Al siguiente turno ataco He comprobado Que la tierra estaba repartida Y que no era la opción Más inteligente Porque igualmente Estoy alejando mi territorio Vale La única forma de hacerme fuerte Es completar comandancias Completar comandancias La que tengo más disponible Es esta El problema De que me enfrento De cara A otro enemigo nuevo Y bueno Me puede reventar Mostrará este De las vaquitas Para reventarme Pero Por cierto la vaquita Granja ganadera Ciudad Ah bueno Te dice Hostia ¿Es una ciudad? Ciudad 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 pequeña Loco Vale Esto ya está Puedo hacer un nuevo territorio Podríamos hacer ciudad grande Pero paso a cuatro mil Eso ya es bastante caro Vamos a hacer algo de Algo de Forjas militares ¿Cuántos edificios Se podrán hacer En total? De momento Vale El color te dice Qué tipo de edificio Es verdad Esto es un Campo de entrenamiento Vale Rojo Militar Edificios militares Edificios gubernamentales Aprendizaje y mercado Edificios agrícolas Edificios de economía Trabajo Reducción de costa De construcción De los edificios De aprendizaje y mercado De 10% Talleres estatales 100 de ingresos Industria O sea Esto es ingresos a tope Reducción de costa De construcción De los edificios De aprendizaje y mercado Y talleres privados 25% de ingresos de comercio Reducción de costa De construcción De los edificios Muchísimos edificios No sé cuántos edificios Podré construir Normalmente en la ciudad Más grande Normalmente suelen ser Unos 6 edificios Es que claro Aquí no sé si es lo mismo ¿Vale? Este principal Esta capital La podríamos hacer Más militar Pero ya han empezado A hacerme aquí Un muelle Que da ingresos Lo podemos reventar También te lo digo Forja militar Infraestructura militar 2 de orden público Suministros militares Reducción de costa De construcción De edificios gubernamentales A ver Dinero estoy bien De ingresos de industria Menos 10% De costa de reclutamiento Y intenta mantenimiento Por turno Y oficina de administración 5 de prestigio De ingresos Todas las fuentes Eso es bueno Reducción de costa Cuatro de orden público Reducción de costa Recaudación de impuestos Recaudación de impuestos Ya no nos gusta tanto Vale Vamos a seguir Con las forjas militares Vamos a seguir Con las forjas militares ¿Vale? Y aquí arriba Podemos intentar Centrarle un poco más En comercio Vale Vente para acá Tú vente para acá Nada Ahí te pones al borde del río Cruzas para el siguiente Madre mía Que lento vas cabrón Este está mejorando Tres turnos todavía Vale Y aquí que me dice Punto de habilidad General disponibles Hostia Punto de habilidad Detalles Vale Nuevo Nuevo panel Tío O sea Esto va Esto va a tope Va Nuevo panel Auxiliares Estos son los auxiliares Que tiene Seguidores Accesorios Montura Vale Esto ya hemos visto En el Warhammer También Esto que es Vista general de la campaña Resumido de la facción Vale Me está enseñando todo Vale Esto es el rango del personaje O sea ya sabemos que el número Es entonces el rango Los personajes suben de rango Realizar actividades Como librar batallas O supervisar la construcción De edificios Cuando son administradores Con cada nivel Ah Administradores Se quedan en la ciudad Vale Guay Con cada nivel Mejorará su destreza En la batalla Y ganarán puntos Que se pueden gastar En nuevas habilidades Vale Centinar legendarios Vale Nombres y trasfondo De personaje Aquí la clase El nombre El trasfondo Talento El trasfondo De personaje Esto que es Información La satisfacción Vale Bueno Atributos La pericia La comprensión de tu general De las manufacturas De la industria La determinación Representa el aguante Tanto de tus generales Como de tu pueblo La sagacidad Representa el buen uso De la estrategia De la planificación El instinto De la capacidad De general Como comandante militar Y la autoridad La habilidad de tu general Para dirigir a otro Dentro o fuera del campo de batalla Vale Rasgos Cada personaje Pese unos rasgos Refleja la personalidad Con el tiempo Va desarrollando Otras cualidades Aún por descubrir Que se elevan O tener experiencias Rasgos Tienen efectos determinantes Sobre las capacidades Y opinión de los demás Y comportamiento del personaje Vale, guay Y estos son habilidades Que tiene de tres tipos Entiendo Vale, quítame esto Ejército Ah no, esto Relaciones Lumbu Rivales Influencias relevantes Don Su Muerto Cuanto más cerca de ti Más amigo Más enemigo es Entiendo Es que es precioso El juego Joder Que interfaz Es que este es muy bonito Vale, vamos a ver Puntos Uno Punto de habilidad De este personaje Tiene nuevos puntos de habilidad Especialidad de tu personaje En una función particular Seleccionabilidad Idónea para la función Vale A ver, este tío es el general Comprensión 8 de pericia 8 de pericia Desbloquea Desbloquea Tarea Exploración Industrial No Estabilidad Autoridad Desbloquea Tarea Lucha contra la corrupción 5 orden público Intensidad 8 de instinto Activa Rechazo Poderoso 25 Policidades Ataque Uh Hiperficacia Autoridad Activa Ignora Penalización de bosque Séquito propio Hostia Ignora Ignora La penalización De estar en un bosque 25 probabilidad De evitar emboscadas Que guapo Cuál puedo pillar Las que están Con esto entiendo que no Solamente las que están Desbloqueadas así ¿No? Esto que es Valentía Activa Eliminación de carga Activa Inmune al miedo Y al terror Séquito propio Es una habilidad Supongo Compostura Flecha Incendiarias Activa flecha Incendiarias Activa batalla Nocturna Uh Esto sí Porque dejamos un ejército Le metemos una batalla Nocturna Y le reventamos la cabeza Esto puede molar bastante Puede molar bastante Puede molar bastante Vale, pues venga Vamos a hacer esto Vamos a especializarlo Al tigre de Giandong En batallas nocturnas ¡Bum! ¿Y esto qué es? Paciencia 25 probabilidad De capturar a oficiales enemigos Tras la batalla Aumenta el daño Que reciben las murallas En los asentamientos Durante los asedios Esto va a estar bien también Precisión 8 pericias Dispruntar el daño Profundante a distancia Lo que no he visto Es que se pueden hacer Accesorios Puedo comprar accesorios ¡Oh! No le he puesto a ninguno 10 de autoridad 25 de prestigio A toda la facción 8 de satisfacción Más serie moral Defender Y esto es auxiliar No autorizado Se deshaga ciudad Se deshaga satisfacción Que se pone la probabilidad De tener una emboscada Enseñanza de los 6 secretos Se deshaga Una emboscada ¿Pero por qué me pone Auxiliar no autorizado? No entiendo Ah, no utiliza No autorizado Vale Este que lo que hace Se deshaga satisfacción Que tiene la probabilidad De tener una emboscada Pero No, no, no Yo quiero esto Equipar No sabía que tenía como misión Misión comenzada Establece tu poder Ah, misión nueva Ha llegado la hora De demostrar tu valía Has ascendido Desde tus humildes orígenes Buscando cada oportunidad Para alcanzar la gloria Continúa este camino Para traer la paz A la tierra Acabar con la tiranía Y demostrar tu valía Tu poder aumenta Segundo Marqués Oh, bien conseguido Te has establecido Como una potencia A tener en cuenta Las acciones valerosas Han dado resultados valerosos Tu fuerza crece Y ese poder creciente Viene de la mano Del título de Segundo Marqués Me gustaría que estuviera El título en chino Mandarín Aunque sería Segundo No, sí Es que claro Entiendo lo de Segundo Marqués Porque lo traducen Aunque el camino Hasta la victoria Final es largo Debes seguir liderando El ataque Lo que pasa es que Marqués Son títulos nobiliarios Que son europeos Entonces no sé Hasta qué punto Está bien dicho Marqués Pero bueno Si hay alguien que sepa más de esto Que lo diga en los comentarios Por cierto Estoy grabando varios capítulos juntos Lo digo porque Dejaré corazones A los comentarios Que me aporten Y que pueda yo utilizar En el futuro Pero estaréis varios capítulos Seguramente 5 o 6 capítulos Que son los que me dé tiempo A grabar el fin de semana Viendo Que no Aplico vuestros comentarios ¿Vale? Pido perdón Ya de antemano Pero ya sabéis que yo Es que trabajo en 3 semanas Tengo que grabar el fin de ¿Vale? ¿Vale? Heroísmo mental Alcanza el rango de F2 Perfecto Misión conseguida Dinastía Este Joder que de cosas han pasado Por poner el sello Este puesto supone Más responsabilidad y privilegios Tengo la certeza De que con el tiempo El mundo entero conocerá mi nombre ¿Vale? Experiencia para Sun Yang Perfecto ¿Me acaban de dar otro punto? ¿Me acaban de dar otro punto, loco? Ah, y no puedo ponerme esto ¿Por qué? No me dice por qué Ah, que no lo había aplicado Lo tengo que aplicar Vale, ahora sí Ya está Ya decía yo Digo, joder, más puntos, loco Esto no sé qué es Comandancias ¿Por qué me sale un 1? Aquí puedo construir algo Aquí puedo construir algo Sí Mejorar Madalera de bambú 5 especiarios de ingreso Diar capacidad de reserva ¿Cuánto cuesta? Mil y pico Lo voy a hacer Puede que me venga A conquistarla Pero bueno Le reviento a hostias Y problema resuelto Vale, todavía hay tropas aquí Que se están curando De hecho, 4 Los 2 de caballería Y las bandas de ascheros También se están curando Por cierto, bandas de ascheros Es mejor que infantería Me gustaría compararlas ¿Se puede comparar? Vale, arriba se comparan O sea Vale La infantería con hacha Ah, vale Es que esto es una infantería ligera Y esto es infantería mercenaria Que es un poquito mejor ¿Vale? Es un poquito mejor Función ataque Hábil al cargar Débil contra caballería Función ataque O sea Hábil al cargar Este tiene una carga más poderosa La infantería con hacha Pero son más débiles en general ¿Vale? Poder cuerpo a cuerpo Resistencia a distancia Estos son Vale Esto es una infantería mercenaria Escurtidos por su vida Como bandidos Vale, estos son bandidos Y estos son mercenarios Estos son militares De profesión Vale Vale, este tío ya no puede hacer nada más Creo que ya estoy, ¿no? Creo que ya estoy Aquí me sale ¿Esto qué es? Uf Otro menú, tío Corte Vale La corte puede asignar cargos Árbol genealógico Es donde se realizan las acciones De más calado Personajes del mundo Este panel te permite Consultar todos los personajes conocidos Vale Personas con poder Administradores Son los representantes locales Vale Administrador ¿Puedo poner un administrador? No, cargo de administrador sin asignar Tienes un cargo de administrador libre Los administradores reducen la corrupción En su comandancia Sin embargo, querrán aumentar su poder Así que presta mucha atención A su nivel de satisfacción Los administradores también Te proporcionan un ejército adicional Oh Y canciller ¿Qué es lo que hace el canciller? Puesto ministerial sin asignar Tienes puestos ministeriales libres en tu corte Se trata de unas oficinas prestigiosas y poderosas Que también capacitan al más al ministerio Los ministros también forman parte de tu consejo Y te encomendarán misiones Vamos a poner uno aquí Ah, que tengo que elegirlo de aquí ¿Pero cómo lo hago con el arrastro? Tengo candidatos A ver Este va a ser un administrador, ¿no? Por tanto, necesitamos algo que tenga sagacidad Este está muy tocho, ¿eh? Edad 48 Lin Yu Determinación Vale Yo creo que El mejor de todos El mejor de todos va a ser este Sagacidad Pericia Hora pericia Lo mejor de todo A ver Enseñame esto Por favor Estos personajes te ofrecen sus servicios Puedes contratarlos para tu facción Pero si no lo haces Al cabo de un tiempo Se marcharán a buscar trabajo en otras facciones Presta atención a su historial No olvides que cualquiera puede ser un espía de otra facción Joder Vale Creo que era sagacidad para administrar ¿Vale? Sagacidad Uy, perdón Pericia El de arriba El primero El morado ¿Vale? Si tuviera que decir uno Creo que está la cosa entre este y este Este tiene un poquito más Vale Vamos a poner este Aquí Aquí No ¿Cómo se hace? ¿Por qué no me deja? Le pulso aquí ¿Lo puedo arrastrar o algo así? No puede seleccionar un candidato Mientras tenga seleccionado un personaje O puesto de facción Vale Ah, le tengo que dar a reclutar, ¿no? Familias generales Ah, que Ah, vale Que puedo poner gente de la familia de abajo Vale, vale Vale Entiendo que será Elige a este personaje para colocarlo en un puesto ¿Y lo arrastro? No Vale, vale, vale Ahora lo he entendido Pericia, pericia, pericia Vale, esta tía Pericia es la hostia Esta tía Ah, y no me deja ¿Por qué? Este personaje ya tiene una tarea Ah, que ya tiene una tarea ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? O sea, ¿qué tarea tiene esta tía? Noble de la corte Este personaje es miembro de tu familia Sí, pero qué Este tío sí que lo puedo poner en los dos lados Este tío de pericia Pero esta tía es buenísima Cancelar su tarea Ah, vale Estas fueron las tareas que los llevé a hacer cosas Este personaje volverá de inmediato para su tarea Vale, 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 vale Este va a ser canciller, ¿vale? Porque este tiene instinto mucho más que los otros Este va a ser canciller, ¿vale? Eh, nuevo salario Nuevo salario Eh, 15% de ingresos que ha presionado Vale Este tío lo va a poner Confirmamos, ¿vale? Y esta tía está fuera Vale, es que está en una tarea ¿Cuántos turnos le quedan? Eh, lo pone No lo pone, ¿verdad? Vale, vamos a cancelar su tarea Que vuelva el siguiente turno Volverá de inmediato, confirmar Ya Y tú Eh, tú eres muy bueno Pero vamos a ver si se desbloquean otras cosas, ¿vale? Árbol genealógico Hostia, ¿cuántos niños tengo? Personajes Hostia, Dios, que es brutal esto Vale Cancelas Para administrar y dirigir una facción Se necesita un tesoro abundante y saneado Los impuestos son una fuente de ingresos regulares esencial Vale, ¿qué me quieres decir con eso? Vale, este... Todavía no ha pasado turno, ¿no? Vale, vamos a pasar turno A mí me hace turno dura un huevo Ay, qué pesado, tío Propuesta diplomática Ah, Dong Ming Este es el que ha sustituido al otro Que no quiero nada contigo, tío Eh, ¿qué es lo que quieres? Final de la paz con nosotros Le pagaremos tal Eh, pago regular De 500 y pico No No porque tú encima te llevas mal Con un huevo de gente Rechazar No os insultas Que si me te pides ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué torre de ejército lleva el cabrón! ¡Uh! Se va a liar Se va a liar Tus viajes, seguidores, familiares y demás nobles impuesto Se incorporarán a tu corte Todos ellos pueden tener habilidades interesantes Y podrían ser buenos candidatos Para convertirse en administradores o ministros Vale Camarada de entrenamiento Mejora esta relación Una oportunidad de entrenar amistosamente con tu camarada Algo inusual en los tiempos frenéticos Confiesa haber perdido un poco de práctica Y pronto te ves presa de una ráfaga de golpes Que no puedes anticipar Te vas a liar por varias veces Te rindes con la promesa de hacer lo mejor la próxima ¿Vale? Vale Se acaba de liar Muy gorda Porque este ¡Oh! Trae tres tíos Con... ¡Uf! Vale Aquí ya se va a poner la cosa muy tensa Se va a poner la cosa muy tensa Esta gente no era aliada, tío Era ligeramente aliada ¿Cómo se puede ver las condiciones diplomáticas en este tío? Bueno, no sé Gente, lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Voy a grabarme ahora otro capítulo Como he dicho antes ¿Vale? Así que nada Si os está gustando un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Total War 3 Kingdoms ¡Tenéis cuidadito! 9000 suscríbete 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 ¡Gracias!